Hoy se han reunido en Toledo los consultores de la Congregación del Rito Hispano-Mozárabe. Tras el saludo del señor arzobispo y la presentación de los miembros que han participado de ella, se ha abordado las prioridades de trabajo a la luz de los estatutos. En su intervención, don Francisco Cerro ha manifestado que el fruto de estos trabajos son una riqueza inmensa para la vida de la Iglesia. Porque yo creo que realmente estamos también en un momento decisivo para poder plantear lo que nosotros vemos como muy necesario en este Rito Hispano-Mozárabe. Yo creo que en ese sentido todo lo que sea en estos momentos, el dar pasos, todo lo que sea en estos momentos no pararnos, todo lo que sea en estos momentos seguir una cierta normalidad en todo lo que se puede y se deba hacer, yo creo que bienvenido sea. La traducción oficial del Misal al castellano, las rúbricas del Misal o los criterios y condiciones para la celebración, han sido algunos de los temas que se han tratado en esta reunión de consultores del Rito Hispano-Mozárabe.